Dice la empresa tal 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 se dedica a la venta de bicicletas Para ello he previsto un desembolso de 600.000 euros Y los siguientes cobros y pagos que generaría durante la vida la inversión Es este, ¿no? Sí Año 1 1, 2, 3 y 4 Tiene una serie de cobros Y una serie de pagos Tiene 100.000 200.000 300.000 300.000 Y pago 50, ¿es otro? Sí, menos 600.000 Menos 600.000 Sí, sí, es este Segundo, 140.000 Sí Tercero, 215.000 Ajá Y el cuarto, más 215.000 Entonces Tú dices Bueno, como tiene cobros y pagos Yo lo que voy a hacer Antes de hacer la línea Hay gente que pone cobros y pagos en la misma línea Pero yo prefiero saber ¿Cuánto gana? Pues este año gana 50.000 Que es lo que voy a poner en la línea Este 140.000 Este 235.000 Y este también, ¿no? 235.000 Entonces yo Antes de nada Miro a ver si puede Si puede Con los 600.000 euros Que tiene que pagar Si puede Porque me da 660.000 Lo que no sé es cuándo ¿Vale? Entonces yo me hago una línea Y digo Vamos a ver El primer año debe 600.000 ¿Vale? Si el primer año Ingresa 50.000 Ya le quedan por pagar Menos 600.000 Más 50.000 Le quedan por pagar Le quedan por pagar 550.000 Luego el siguiente año Ingresa 140.000 Entonces Le quedan por pagar 550.000 E ingresa 140.000 Le quedan por pagar Más 140.000 Menos 410.000 El siguiente año Ingresa 235.000 Entonces Le quedan por pagar Menos 410.000 Más 235.000 Menos 175.000 Y el último año Ingresa 235.000 Otra vez Y entonces Tiene al final Menos 175.000 Más 235.000 Gana 60.000 Entonces está claro Que el momento En el que empieza a ganar dinero Es aquí Lo que no sé es Cuando O sea pasan Uno, dos, tres años Y me falta este trocito O sea ve Cuando Ganando 235.000 Llega a ganar 175.000 Entonces Si le hace falta Un año Que lo hago en meses Yo lo voy a hacer en meses Si le hacen falta 12 meses Para sacar 235.000 euros Para sacar Lo que le queda por pagar Que son 175.000 euros No es menos Es lo que le queda por pagar No lo pongo en menos Son X meses Entonces X es Fíjate que La fracción De lo que le queda por pagar Entre el total O sea Lo que le queda por pagar Entre lo que tiene que pagar Lo que va a cobrar este año Por 12 meses Y eso te va a dar en meses 0,74 meses O sea que Aquí va ganando dinero Va ganando dinero Va ganando dinero Y aquí De aquí a aquí Gana Los 175.000 Que le falta Por pagar Y ya Aquí empieza A ganar dinero Y aquí gana Los 60.000 Que tiene al final De beneficio De la inversión Vale En total Si consigue pagar La inversión Porque tarda 1,2,3,4 Tarda 3 años 1,2,3 3 años En total 3 años Coma 74 meses Si el límite De la inversión De recupero La dará 5 años Si que la recupero Vale Porque es menos de 5 Vale Gracias